Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Andrés Pozo es presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Asensores de la República Argentina Andrés Pozo, Jorge Andrés Ignacio Ferreira los saluda, muchas gracias por su tiempo ¿Qué tal? Buenas tardes Jorge Bueno, muchas gracias por atendernos Recién estábamos dando algunos datos sobre los ascensores que están en nuestro país Datos como la cantidad de gente que viaja y datos que tienen que ver con los accidentes Acá, Ignacio, que es nuestro compañero, trabaja en un consorcio Y también, digamos, sabe de la importancia y de los términos en cuanto a tiempo Que significa tener controles en los ascensores En la República Argentina, la pregunta es ¿Los controles se llevan a cabo efectivamente o todavía es una materia pendiente en cuanto a temas de seguridad? Los controles los hacen los municipios Con lo cual no hay algo centralizado a nivel país Y cada municipio es diferente la forma en que lo realiza En principio hay un solo municipio Hay dos municipios que nosotros podemos asegurar que se están realizando los controles en forma adecuada Que son Mar del Plata y La Plata Pero prácticamente en el resto del país hay muchas deficiencias con respecto a los controles ¿Cuántos accidentes hay más o menos por año? ¿Se tiene un estimativo de eso? Mirá, veníamos con un promedio que lo reventamos este año Lo reventamos porque realmente fue muy grande la cantidad de accidentes que hubo en lo que va en este primer semestre Hubo muchos accidentes en Córdoba El último fue hace menos de una semana Estamos hablando de accidentes fatales Accidentes hay de muchos tipos Pero los más importantes o los que mayor consideramos Son los accidentes fatales Y en este año cuando el promedio estaba alrededor de 30 accidentes fatales por año Este año ya en el primer semestre tuvimos alrededor de 20 Lo cual se está generando una mayor complejidad Una mayor complejidad en los accidentes por el tema de la falta de controles básicamente Y la falta de cumplimiento de las normativas También tiene que ver mucho el tema de contratar empresas En este momento donde la situación económica es un poco más complicada Se busca el valor más económico de empresas Y son las que menos responsabilidades ponen al propio mantenimiento Si no hay un control adecuado Estas empresas siguen subsistiendo Y siguen generando los controles deficientes Andrés, ¿hay algún tipo de legislación O supongo reglamento que por ejemplo Hable sobre aquellos ascensores que han quedado viejos Por ejemplo, que determinados edificios tienen una estructura Que tiene a lo mejor 50, 60 años Y por ende sus ascensores han quedado desmodernizadas Por decirlo de alguna manera ¿Eso hay algo que lo regule o que influya Digamos a la hora de tener o no tener accidentes En cuanto a cumplir con la reglamentación y actualización de ascensores? ¿O si un ascensor, por ejemplo, funciona bien Va a funcionar bien toda la vida, digo? No Hace una analogía con el vehículo, con el coche, ¿no? El coche hay que hacer unos mantenimientos Los mantenimientos tienen un costo Y llega un tiempo que por más bien que lo mantengas Si vos lo utilizás en forma frecuente Si lo dejaste guardado en un garage por 10 años Eso genera un deterioro Y obviamente genera una adecuación Los ascensores más modernos son más seguros que los más antiguos Porque tienen un montón de controles De elementos tecnológicos o no tecnológicos, mecánicos Como, por ejemplo, bien bien claro es el tema de puertas Los ascensores más modernos, digámoslo así Tienen puertas automáticas que son más seguros que las puertas manuales Que lo tiene que abrir y cerrar una persona Y puede generar otro tipo de accidentes Que no genera un ascensor con puertas automáticas Las normativas de adecuación Hoy existen solamente en Córdoba y Mar del Plata No existen en ninguna otra parte del país De hecho, en la ciudad de Buenos Aires Que tiene más del 50% de los ascensores del país No existe normativa de adecuación O de actualización de un ascensor que es antigua El parque, la actividad del parque en Ciudad de Buenos Aires Tiene más de 50 años Con lo cual, si vos haces una analogía con un auto Un auto de 50 años Imaginate cuánto puede haber funcionando la calle Bueno, ascensores hay muchos más Eso obviamente hace, facilita la posibilidad de un accidente Claro, claro Andrés, por ejemplo, recién hablábamos Y dábamos el ejemplo de que en algunos lugares O edificios públicos continúa habiendo ascensoristas ¿Eso, digamos, es todavía en términos, digamos Es legal, por decirlo de algún modo O los ascensoristas salieron por, digamos El término de adecuarse a una situación laboral ¿Eso se sigue implementando todavía? ¿Es correcto que se implemente? Porque implementarse se implementa, digamos Mirá, el ascensorista no está fuera de lo que es la normativa O dentro, o es más seguro el ascensor Por tener ascensorista En la mayoría de los casos se da, como vos decís Un tema de mantenimiento de un puesto de trabajo Más que de otra cosa De hecho, hay muchas veces que los ascensores se adecúan Y se modernizan Y siguen teniendo, en algunos casos, ascensoristas En edificios públicos La realidad es que un ascensor adecuado Hoy no necesita un ascensorista Sigue habiendo, hay muy pocos casos Muy pocos casos Que con ascensores antiguos lo necesitan Para su funcionamiento Pero creo que son contados con los de una mano No es mejor ni peor Si obviamente al ascensor Hacerlo funcionar una sola persona Mejora la posibilidad La seguridad De ese equipo Contra que lo puedan manejar varios Porque hace que se utilice adecuadamente Claro No debería cambiar la seguridad del ascensor Por tener o no tener ascensorista Andrés, si la gente, por ejemplo Quisiera informarse más acerca de esta cuestión ¿Hay algún sitio que pueda consultar? En el sitio Facara Que es www.facara.com.ar Hay, digamos, están las normativas De todo el país De cada una de las ciudades Hay noticias e informes técnicos De lo que se necesita La federación Junto con el senador Nito Artaza Está impulsando una ley De transporte vertical Para normalizar La ley en todo el país Que de todas formas En todo el país Se cumpla de la misma forma Teniendo en cuenta Lo que es accesibilidad y seguridad Ahí está también La ley de transporte vertical Que se está gestionando Está en proceso en el Senado Esperamos que llegue a buen término Y también estamos impulsando Una campaña de seguridad Para chicos Entre 6 y 8 años Hecho con un personaje Que registramos Y que es adecuado Para esa edad de los chicos En donde les enseña Es como si fuera La campaña vial Que les enseña a los chicos Por intermedio Es decir, les enseña a los padres Por intermedio a los chicos De lo que tienen que hacer Y no tienen que hacer En un ascensor Así que ahí hay información Más que adecuada Y suficiente Como para que el ascensor Termine siendo más seguro Andrés Pozo Es presidente De la Federación De Asociaciones y Cámaras De Ascensores De la República Argentina Andrés Estaremos entonces hablando En algún tiempo Para ver Obviamente El estado De esta ley Muchas gracias Por esta comunicación Estás escuchando Tarde Pero no tanto AM1050